Toreo ha cambiado, Machaquito no. En verano con hielo, en invierno solo con limón o cola. Machaquito, Anís Machaquito de Rute, fama que no se discute. 160 años de historia. Que se dice pronto. Que se dice pronto. Machaquito está como siempre. Hombre, dijo el torero que ahora era más conocido por nuestros licores que por su oficio. De las más de 100 destilerías que existían en Rute en los años 40, tan solo quedan tres. Soy Alberto, soy la quinta generación de Machaquito y me dedico a embotellar y llevo las redes sociales. Mi tatarabuelo fue a vender a mí una feria en un pueblo de los alrededores. Y era, no famoso, pero era conocido por su cante y llegó a un trato con el alcalde del pueblo de entonces. Y le dijo que si cantaba en la feria, tenía todo el anís vendido y así fue, así empezó. Carmen, estamos en la leñera. Aquí es donde se inicia el proceso de destilación que permanece absolutamente inalterable desde la época de mi abuelo. Leña de olivo, hornos, destilaciones lentas en galambiques centenarios. Y con la mejor materia prima. Con la mejor matalaguba, que por suerte, para nuestra suerte, es andaluza. 160 años que son los que nos, el legado familiar que tenemos es nuestra mayor responsabilidad y la que nos anima a seguir hacia tener más generaciones. Llevamos la marca Rute a todo el mundo. En el sector de la destilación, posiblemente sea Lucía la única mujer que trabaje en ello. Para mí es un honor ser la única mujer que hay trabajando en esto. Antes era un trabajo de hombre nada más y ahora pues las mujeres servimos para todo, ¿no? Aquí mandas tú. Aquí mando yo. Las mujeres tienen su mando y su protagonismo en esta empresa, me encanta. Me encanta que sí. Igualdad de género absoluto. En la destilación, en la sala de embotellar, en el departamento comercial, departamento de administración. La mujer y los hombres vamos de la mano y somos exactamente iguales. Manuel fue la tercera generación de esta empresa y nos manda mensajes desde su casa en Sevilla. Nuestra empresa, creada en 1860 por mi abuelo, sigue subsistiendo y con buenas perspectivas. Yo soy tercera generación y me toca hablar por mi edad, próxima ya a los 93 años. Sí, es bonito de alguna manera saber que mi antepasado, mi tatarabuelo fue quien empezó todo esto y además el verlo cada día ahí pintado en la pared también te genera un poco de presión porque, hombre, hay que superar muchas cosas, pero bueno, en ello estamos. Yo me encargo de poner las botellas en caja y ya pasan por la cinta y se ponen en palet. ¿Todo el día viéndole la cara más chaquito? Todos los días, todos los días. ¿Y cómo lo llevas? ¿Qué le dices? ¿Qué le cuentas? Pues nada, le cuento una historia. Que dure mucho esa historia de amor. Que dure mucho, que dure mucho. Mi bisabuelo empezó con un burro, sin embargo, ya su hijo, mi abuelo, pues hizo la conquista de Málaga con un coche y una banda de música que iban regalando a todos los malagueños productos más chaquitos. Un merchandising muy moderno. Merchandising del siglo XIX. Y le funcionó. Y le funcionó muchísimo, muchísimo, porque todos los malagueños se quedaron encantados y prendados de la marca más chaquitos. Ya saben, ahora el vídeo se colga en YouTube y pueden verlo y así votarlo. RUTE Córdoba participa.